Bien mis amigos, estamos arrancando con esto que es la primera caída y está Saifel en frente de Karina Duval en este encuentro super estelar de la noche ahí está Karina reclamándole a Saifel el exceso de aceite y es que Saifel se la sabe de todas, todas es más difícil la sucesión en su cuerpecito ahí está Karina Duval padeciendo ahora un castigo a la pierna izquierda esta señora de los cuadriláteros, toda una institución en cuanto a la lucha libre femenil ahora jalando Saifel de esta manera, castigando a las hermandades incluso de una Karina Duval ya tiene en mente la contra de la llave que estaba siendo aplicada por parte de Saifel está únicamente una sola palmada, el refiere super estelar de la tarde el bandino para todos ustedes, quien la recibe está estrenando esa playera confeccionada en las telas más finas de la gente de Italia y Karina Duval mostrando el conocimiento técnico acumulado a través de la lona que a lo largo de tantos años está recorriendo ahí está, va a dar una cachetadita acá ahí cerca ahí está, va a ver quién ingresa está en una esquina quitana la chica quitana la chica quitana la chica quitana a parte de la chica y lo dice que la chica quitana y todo lo que tienes que halla le están entregando sacialleros duro y lo tenemos aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La presentación y el besito a todas las fanaticadas de esta vez para Sagitarios, que la vemos cada vez mejor. Y con la fila terremoto, observando cómo ingresa Cypher, corriendo enfrente de Kitana. Vamos a ver a Kitana, que también trae el espíritu. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver este gladiador con una máscara en vivo rojo, aquí metido. Estivando las patadas voladas de parte de Kitana, que ya se muestra de la rodilla derecha. Vamos a ver, lo está proyectando contra los descordados. Vamos al cuello, el cerebro de esta manera. Este es el gladiador de altos vuelos. Ya la hemos visto anteriormente, lo que era capaz y muy sencillado para Sagitarios. Ahí está, lo que decíamos, muy ágil, brinca. Desde la segunda, comenzaba de una altura considerable, proyectando a Sagitarios Segundos. Sin embargo, estaba destirada. Le conectó unas patadas directamente al rostro. Estaba bien suficiana. Estaba un tanto destirada, pidiendo la pérdida, pidiendo la pérdida, pidiendo la pérdida. Este gladiador, pudo, 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 ahora. Cufriendo las decaín en una espina, se fue a estrellar en el espinero. Dice que ya sacó a Kitana, pero ya está arriba de la tercera. Y ahora con unas tiquetas, sacando del cuadrilátero. Acá hay que sale mareado después de tantos tiros. Y esta proyección, mientras Carina Rubal da una mano de Saifers sufriendo este castillo. Vamos a ver, ingresa una de sus compañeros, muy atenta el refiere. El bandino dice que no se rinde. Hay mucha calidad y mucha resistencia. Ya ingresó Kitana, ya ingresó las hermosas Sagitarios también. El refiere el bandino haciendo su trabajo. Regresando ambas gladiadoras. Viendo el sorteo de Carina Rubal. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí en el sorteo, tres palmadas y las nalgaditas de Carina Rubal. Hacia Haifa. Vamos a ver, una, dos, tres palmadas. También por parte de Sagitario y Kitana, en contra de Saifers segundo y la chica terremoto. Esta caída es para las guapas, para las féminas. Y ahí está, haciendo oficial a la tenauta de esta primera caída, el refiere el bandino. Ya estamos en esta segunda caída, y ahí está Saifers presentando a Carina Duval, con una distracción por parte del villano de la película, que estaba tomando la iniciativa en esta segunda caída, el dominio, el control. Sin embargo, Carina Duval es una mujer con suma experiencia, y ahí está mostrando esta experiencia, precisamente, generando la confusión entre los Saifers, observando a la distancia de Kitana, y en la caída de los brazos, y en el bloque de la palestra, y ahora sí, de cada manera es derribada, y ahí está, en el enlonado, se incorpora una gran agilidad, Carina Duval, y ahí estamos gladiadores, vaya energía, vaya técnica, llevándose incluso compañeras, ¿qué pasó aquí con Carina? Al refiere el bandino también proyectándolo, se le pasó la mano a Carina Duval, y ya entra la chica terremoto, y ya entra la chica terremoto, esta chica terremoto que levanta una mano, y el público se la entrega, empieza ya las marullerías de la chica terremoto, mientras arriba del cuadrilátero, Kitana, de esa manera proyectaba contra el cuadrilátero, pero ahí está Cypher, dominando a su cara, y también vaya tarde en contra de Kitana, le están cargando la mano, a esa jovencita, que de esta manera la derribaron, y ahora castigando con un trozo de brazo, el réfer únicamente observando, y es que son relevos mixtos, esta modalidad de relevos mixtos, permite a los leedores enfrentarse, a las licuadoras, a las féminas, al seco rey, a las guapas, a los hombres guapas, que ahí estamos viendo a Sagitario, hermanos de las chicas terremoto, siendo golpeadas, ya ven, también contada en contra, de los femeninos de primera fila, que se tiene, también la carina, ayudando, dándole un maltrato, ahí está la patada, de la chica terremoto, en contra de Sagitario, se ven cállene con la rodilla, en el rostro de Sagitario, arriba el cabriol, únicamente observando, el rey de los guapas, la chica terremoto, con un maquetazo, con un maquetazo, a su agitario, un maquetazo, con un maquetazo, muy fuerte, muy amor, aquí están las chicas terremotos, los aficionados, están metiéndose fuertemente, con las chicas terremoto, pidiendo más castigo, a estos aficionados, vivos, ahí está proyectando, la chica terremoto, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!